En el objetivo de esta actividad es completar los enunciados en la tabla de verdad, resolver dicha tabla de verdad e indicar una combinación preferida en la tabla de verdad. En este ejercicio vamos a usar las tablas de verdad básicas. Las tablas de verdad son esquemas que muestran cómo se relacionan el valor de verdad de los enunciados simples para dar el valor de verdad del enunciado compuesto. Tenemos aquí dos tablas de verdad, la primera para el enunciado conjunción, donde se usa el conectivo I y para la tabla de verdad del enunciado disyunción, donde se usa el conectivo O. Por favor, ver bien estas tablas, las vamos a usar en este ejercicio. Vamos a utilizar dos programas llamados tablas de verdad, el primero es para el conectivo I y el segundo programa es para el conectivo O, son algoritmos. Bien, lo primero que tenemos que aclarar en esta situación es la diferencia entre conectivo lógico y enunciado. Los conectivos lógicos unen dos enunciados simples para formar un enunciado compuesto. En este caso estamos trabajando con dos conectivos, el conectivo I y el conectivo O. Ahora, veamos la tabla de verdad del enunciado llamado conjunción. Cuando usamos el conectivo I para unir dos enunciados simples, en este caso P y Q, formamos un enunciado llamado conjunción. Dicho enunciado es verdadero solamente cuando los dos enunciados simples son verdaderos. En todos los demás casos son falsos, pero nos puede gustar ya sea cuando el enunciado sea verdadero o cuando sea alguno de los casos falsos. Es de eso se trata. Ahora bien, la ley dice cuál es el resultado del enunciado conjunción dadas las circunstancias y los valores de verdad de los enunciados simples que lo forman. El otro enunciado que vamos a utilizar hoy es el enunciado llamado disyunción, su conectivo es O. Vamos a unir dos enunciados simples llamados P y Q. Y dicho enunciado, la disyunción es falsa o es falso, cuando los dos enunciados simples son falsos. En las otras circunstancias, dicho enunciado disyunción es verdadero. Esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Ambos enunciados conjunción disyunción con los conectivos I y I conectivo O y sus tablas de verdad que tenemos acá a la vista. Por favor, memorizar bien esto antes de resolver la hoja de trabajo. Bien, bien, tenemos acá nuestro primer ejemplo. Dice enunciado P igual reunir, enunciado Q igual vestir. Pero tenemos que completar esos enunciados de la siguiente forma. Bien, y se me ocurre completar estos enunciados con los siguientes términos. Enunciado P reunir amigos, enunciado Q vestir bien. A ver qué nos resulta. Y tenemos que usar el conectivo O. El conectivo O. Veamos qué resulta. Ahora pasamos a tener nuestra tabla de verdad. Y recordemos que estamos utilizando el conectivo O. En la tabla de verdad, el conectivo O es verdadero. Cuando las dos son verdaderas, es verdadero. Cuando una de ellas es verdadera, la otra es falsa. Cuando una es falsa, la otra es verdadera. Y es únicamente falso cuando las dos son falsas. Esta situación la podemos colocar de esta manera en el espacio de la tabla de verdad para el conectivo O. Así es como funciona el conectivo O. Solamente es falso cuando ambas condiciones o ambos enunciados son falsos. Bueno, y aquí he decidido yo que prefiero el enunciado C. Pero sería bueno que yo explique por qué prefiero el enunciado C. Vamos a ver cómo se puede lograr esto. Y algo que sucede frecuentemente con las tablas de verdad es que nunca le damos un sentido. Nunca le damos una explicación. De tal manera que este tema se ha vuelto de lo peor, de lo más árido. Por eso ustedes tienen que decir, bueno, ¿qué prefieren? ¿El resultado A, el B, el C o el D? Yo preferí el resultado C. Bueno, en el resultado C, la situación es, es falso reunir amigos y es verdadero vestir bien. ¿Por qué preferí esto? Vamos a ver, ¿por qué lo preferiría? Bueno, yo diría, no necesito amigos para vestirme bien. Este sería un argumento bastante convincente de por qué este razonamiento lógico me llevó a una situación de análisis un poquito más profunda. Y aquí utilizamos el conectivo O. Veamos qué sucede en el otro caso. Bueno, y ahora veamos qué sucede con el conectivo I. Dice, enunciado P, buscar. Enunciado Q, meter. Yo le agregué otras cosas para que el enunciado tenga más sentido. Buscar fiestas. Y el enunciado Q es meter la pata. Voy a usar el conectivo I y voy a ver cuál es mi enunciado preferido para analizar. Veamos cómo funciona la tabla de verdad para el conectivo I. Para el conectivo I, la conexión se da de la siguiente forma. P es verdadero, Q es verdadero, resultado verdadero. Si P es verdadero y Q es falso, el resultado es falso. Si P es falso y Q es falso, el resultado es falso. Si P es falso y Q es falso, el resultado es falso. Quiere decir que con el conectivo I, el resultado va a ser verdadero solamente si los dos enunciados son verdaderos. En este caso, mis enunciados son buscar fiestas, verdadero, meter la pata, verdadero. Y eso me daría verdadero. Vamos a ver si me gustaría a mí esa situación. Las tablas de verdad nos muestran algoritmos. Es decir, diferentes rutas que podemos tomar para llegar a ciertos resultados específicos. Si yo decido buscar fiestas, también decido meter la pata. O es posible que yo meta la pata. Buscar fiestas, meter la pata. Los tomo en consideración. Entonces, yo diría que viendo la tabla de verdad, donde buscar fiestas es verdadero y meter la pata es falso, preferiría el enunciado B. ¿Por qué? Porque es verdadero buscar fiestas. Y es falso, meter la pata. Consecuencia para mí, si busco una fiesta, no quiero meter la pata. Me gustaría esa ruta de trabajo. ¿Qué les parece? Pero esto solamente lo puedo conseguir con el conectivo I y con esas dos premisas o enunciados. Y esto es lo que debemos hacer en esta hoja de trabajo.